Cuna de valles absolutamente vírgenes, cauces de agua naturalmente dorados, viñedos que dan vida al mejor torrontés y una inconmensurable belleza que desborda cada lugar. Hogar del cable carril más largo del mundo, que revela el secreto del oro de la mexicana a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Rincón de la provincia que nutre a poetas con una fuerza especial para describir el ritual de la vida. Por las postales que significan un viaje hacia los orígenes y por el amor de tu pueblo, te saludamos a 301 años de tu fundación. ¡Feliz aniversario, Chilecito!